Llegan locomotoras para el corredor interoceánico al puerto de Coatzacoalcos en Veracruz. A pocos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice su primer recorrido en tren por el Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, están llegando a Coatzacoalcos locomotoras y unidades que serán ocupadas dentro del proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El cargamento llegó en el barco BM BBC para atracar en el Muelle 1 de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Coatzacoalcos en Veracruz, México. Esta embarcación llegó desde el puerto de Nautigam, Reino Unido, con un total de tres locomotoras con un peso de 70 toneladas y 17 metros de largo. Dentro del equipo procedente del continente europeo llegaron también 11 unidades de ferrocarril con un peso de 38 toneladas y 23 metros de largo. El equipo ferroviario será utilizado para el transporte regular de pasajeros entre los estados de Veracruz y Oaxaca, dentro de las operaciones del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es uno de los proyectos insignia del gobierno federal. El puerto de Coatzacoalcos dio a conocer que la embarcación procedente de Reino Unido, con 148 metros de largo y una manga de 23 metros, llegó a Veracruz durante este fin de semana, donde dio inicio la descarga a pie de muelle de toda la carga, de acuerdo con la logística del equipo. Una vez descargados todos los trenes, inmediatamente fueron colocados los trenes en las vías para iniciar con las pruebas. Es ahí donde inician los trabajos de supervisión del tren de pasajeros en Oaxaca y Veracruz. Será el próximo 17 de septiembre, cuando el tren sea utilizado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores de Oaxaca y Veracruz. Ya iniciaron los trabajos de supervisión de los vagones del tren de pasajeros del Istmo de Tehuantepec, que tendrá su ruta del puerto de Salinacruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. Esto, también como previo a la utilización del tren por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores de Oaxaca y Veracruz, el próximo 17 de septiembre. En las semanas anteriores, se había puesto en marcha los trabajos de supervisión del tren de carga del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que buscará la conectividad económica y mundial entre continentes a través de México. Ante la puesta en marcha de estos trenes, se espera que para finales de este año, operen de manera regular, tal y como lo ha anunciado el presidente de México, al señalar que dará desarrollo al sureste mexicano. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre está buscando el bienestar de las familias de esta región de México, ya que han pasado muchas décadas y nunca se había visto este tipo de proyectos que verdaderamente detonen la economía de México. Vuelve el tren al Istmo de Tehuantepec. El pasado lunes, se realizaron las primeras pruebas del tren interoceánico en la región del Istmo, donde se pudo apreciar la majestuosidad del tren que desde hace 25 años no recorría la región. Con aplausos, gritos y alegría, el pueblo de Oaxaca recordó con añoranza aquellos días donde el tren era fuente de empleo para las familias isleñas. Hoy, con el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se impulsará la economía del sur sureste del país. Devolviendo los días de gloria para el ferrocarril mexicano y detonando la región del Istmo como un polo de desarrollo que construirá las bases para el desarrollo integral y sustentable del pueblo de Oaxaca. Como ciudad ferrocarrilera, Matías Romero. Y ahora imagínense la satisfacción de la gente de que vuelve otra vez el ferrocarril. Y ahora sí, de nuevo, Matías Romero, donde estuvo Dimitri Vallejo, luchando por los trabajadores. Ahora, de nuevo, ciudad ferrocarrilera. Ayer, a ver si nos pasa el admirante de Coatzacoalcos, de Medias Aguas, por el Istmo, hasta Salina Cruz. Y me dicen que la gente en los pueblos salía a aplaudir el paso del tren, porque ya no pasaba el tren desde el tiempo en que Cedillo privatizó los ferrocarriles. Están probando las vías, pero miren la gente, los que tienen más edad saben la importancia del tren. Esto me lo mandaron ayer. Amén. 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 Todavía son los primeros. Hay un paso ahí que se llama Oreja del Conejo, que es un cañón que está cañón. Esa es la locomotora y van a ver, ya se ve cómo son mujeres los trajes regionales. Una veracruzana y una ismeña. Y también es Chiapaneca, de este lado es Chiapaneca y Tabasquén. Y del otro lado, ismeña y veracruzana. Bueno, ya estamos ahí. Sí, presidente. Gracias. Y finalmente, presidente. ¿Ese es en la noche? Sí. ¿Mande? Sí. No, esta ya se tenía, pero no completa. O sea, se tenía de, ya se había recuperado, de Salina Cruz a Medias Aguas. Pero de Medias Aguas a Coatzalcoalcos sí estaba concesionado a Grupo México. Aún cuando se había establecido con anterioridad de que, por ser el Istmo de Tehuantepec, tenía que considerarse como una línea de protección del Estado por cuestiones de soberanía. Por el Istmo, sin embargo, habían entregado la concesión. Entonces se rescató la concesión, se llegó a un acuerdo y ya se tiene todo el Istmo. Ya se recuperó eso. Sí. 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 Sí.